Antes de iniciar el video, le mando saludos a Cristófero Campo, hermano de mi amigo Justin. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ch nuevos rumen ¡ specify el juPas! ¡Chiciendo el ruPas! ¡Gracias, Ayol! ¡Gracias! 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 ¡ ㅋㅋㅋ ¡ Quanado, la nuevo estilo de la esposa! ¡S Kurtz! ¡Fue! ¡Don! ¡Gracias! ¡Auben! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!